El lobo feroz se quería a otra parte, po. Oye, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuéntale el momento del lobo feroz, tío, po. No, po. No, no quiero apuntarle. Cuéntale, lo que pasó a los tres chanchitos. No, no tiene ni más casa. No tenía ni más casa. Nada, nada, nada. Tenía puro dulce. Puro dulce. Puro dulce nomás. Tenía nada, nada, nada que hacer. Así es el no. Y de repente el lobo feroz se metió allí. Allí, hasta la mano. Se quemó, se quemó así. Sí, así. Con... Con... Sí, aceite. No, se quedó. A ver, a ver, ¿qué voy a hacer? Y así. ¿Qué voy a hacer tú? No, no, no. No. No, no, no.